Hola, ¿cómo están ustedes? Scavenger Steve otra vez para ofrecerle un poquito de información de un lugar acá en el gran país de Colombia, Sudamérica. Estoy en una finca de café con el dueño Daniel Luna y él está de mi lado. Y voy a hacerle un par de preguntas, pero no es que solo produce aquí en esta finca café, sino hay otras cosechas acá también y uno es, una es la producción de plátano. Y damos y caballeros, este es el dueño Daniel Luna y va a explicarnos un poquito de la producción de plátano acá en esta finca de café. Sí, como les decía Steve, esta es una finca familiar, un proyecto familiar de café especial y como muchísimas fincas en Colombia, se alterna la producción de café con otro tipo de cultivos. En este caso, el cultivo complementario es el plátano. Todos los lotes de café tienen plátano, también tenemos algo de bananos, cítricos, guamos, árboles nativos, guayacanes, carboneros, etc. Pero en este caso particular, que queremos hablar del plátano, es un producto que se produce durante todo el año, paulatinamente. La calidad y la cantidad de plátano depende también del manejo que se le da en la finca, de fertilización, limpieza, de sije, de soje, es decir, el mantenimiento que se le hace a cada mata de plátano para que pueda producir una cantidad durante todo el año. Ese plátano se vende aquí en la región, son cultivos complementarios a la caficultura en Colombia, necesarios además también por la sombra, por la materia prima que aporta los suelos. Es además un paisaje muy agradable, han visto ustedes que vienen de visita a Colombia, que las fincas cafeteras tienen este paisaje, es un paisaje de café, plátano, cítricos, árboles nativos, algunos caficultores también alternan con aguacate, con banano, en fin. De manera que es un cultivo interesante, además para seguridad alimentaria de las fincas también, porque produce durante todo el año. ¿Y cuántos cultivos de plátano y banano hay en un año? Bueno, aquí depende de la cantidad. Un lote de café tiene de manera complementaria plátano, depende del número de plantas en cada hectárea, pero se produce plátano durante todo el año. Además es un alimento muy importante para la dieta alimentaria en Colombia. Muy bien, muy buen comentario. Puedes verlos hacia aquí. Sí, haré un movimiento de la filmadora para que sepan ustedes aquí, no es el mejor ángulo del sol, pero ustedes se podrán ver allá donde estoy apuntando. Ahí más plátanos también, allá más plátanos todavía. Ok, Daniel, este, es todo. Usted acaba de contestarme todas las preguntas sobre la producción de banano y de plátano acá. Muchísimas gracias por toda la información que usted ha podido ofrecernos. Y voy a darle la oportunidad de anunciar el nombre de esta finca por sus ventas de café. ¿Puedes decirnos el nombre de esta finca? Esta finca está ubicada en el departamento del Cauca, una región muy cafetera en Colombia. La finca se llama Janeiro, es una finca familiar desde 1950. Eso no es el nombre del mes de enero en portugués, enero. Janeiro, como la ciudad de Janeiro en Brasil. Sí, eso sí significa enero en portugués. Exactamente, y así como esta, pues tenemos muchas fincas familiares dedicadas a la producción de café en esta región caficultora de Colombia. Muy bien, y su número de teléfono, por si acaso que hay algún cliente que le gustaría pedir algún envío de usted. Claro que sí, en Colombia 301-661-8300, nos encuentran en todas las redes sociales como laventaestatecoffee y nuestro correo electrónico es info arroba laventaestatecoffee.com, de manera que bienvenidos. Muy bien, fabulosísima la entrevista, me encantó mucho, 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 Daniel, y muchas gracias por haber decidido incluirme hoy aquí en la excursión de su finca, acá en, pues muy cerca de la ciudad de Popayán, Colombia. Muchas gracias. Bienvenidos y gracias por visitarnos. Hasta la próxima, soy Scavenger Steve, despidiéndome de Colombia. Hasta luego. Te decidiéndome del